Cuando me dices que me quieres, y me lo dice a tu manera Tan solo dame lo que tienes, y yo te doy la noche entera Vámonos pa' la playa, tú solito conmigo Nadie no sabrá ni dónde está ni dónde está Fíjeme dónde vaya, dónde no hay testigos Nadie no sabrá lo que me da, lo que te doy Fíjeme pa' la playa, tú solito conmigo Nadie no sabrá ni dónde está ni dónde está Fíjeme dónde vaya, dónde no hay testigos Nadie no sabrá lo que me da, lo que te doy Dime que tú no te vas Si te gusta porque sabes que te quiero Que no es algo que se quiera Porque es magia que sentes y no se ve Me gusta cuando dices que me quieres Cuando dices que me quieres Y yo todas las noches te lo diré Me gusta que peleemos para hacer lo que haces A mí me gusta todo lo que tú no me haces Me gusta hacerlo pero acércalo Aunque me mire el otro yo te quiero a vos Vámonos pa' la playa, que se limpia conmigo Nadie no sabrá ni dónde está ni dónde está Dime que tú te vayas, ya no hay testigos Nadie no sabrá lo que me da, lo que te doy Nadie no sabrá ni dónde está ni dónde está Dime que tú te vayas, ya no hay testigos Y no sabrás lo que me da, lo que te doy Tomás, Barón y DJ